¡Suscríbete! Beltrán Escudero, hoy cuando les cantaba, a los que han llegado para compartir esta fiesta, será la historia la que mañana volverá a hablar de este jinete del Brasil, lo he visto camperear mil veces, lo he visto pelear los caballos a vuelta, y lo he visto también ser recompensado por el aplauso de los espectadores, cuando ha tenido que echarle la parada a un reservado, ahí está entre el riñón y la cruz, categoría clina, Lucas Aucol del Brasil, se va a la monta especial, no aparte la vista del palo número uno, porque tiene el rebeca de la manijera, y lo va a convidar con un gringo Lucas, hace contrapelo, se asegura bien, y se va señores, la última de la noche, se va el hombre del Brasil, se llama Lucas Aucol, ¡Les dije que jiretea! ¡Quiere el aplauso de ustedes! ¡Quiere ganar Lucas Aucol! ¡Y es tiempo de jireteada bueno! ¡Fue la última emoción!